Eliana, contame, vos, ustedes tuviste una pérdida y tuviste que venir de urgencia. Al hospital vos te atendías en General Rodríguez. Sí, yo me atendía en General Rodríguez. Vengo a tener acá porque rompí bolsa y me hicieron una cesárea de urgencia. A la cual yo di a luz una nena, que es más, me la pusieron, me levantaron la cabecita y la colita, me la pusieron y me dijeron, mamá, te felicito, es una nena. Después cuando sale ahí, la llevan para Neo porque nació mal. Le dicen al papá, papá, tenés la ropita, te felicito, es una nena. Después le devolvieron la ropita al padre y yo el viernes no pude ir a verla. El sábado voy temprano y justito llegó cuando le estaban cambiando el pañal. Es más, le dije si me daban el pañal y me dijeron que lo tenían que pesar primero. Y justito vi, era una nena porque la vi como la tenían, como le pesaban el pañal, todo. Vos te habías hecho ecografías, tenías todos estudios previos que te decían que era una nena. Sí, sí, en la ecografía salió que era una nena. Muchas ecografías no tengo, tengo tres, que en la tercera ya se dio, que casi a los seis meses se vio que era una nena. Tengo los análisis de sangre, todo. Y el domingo cuando voy a verla, me parecía más grande la nena. Yo estuve todo el sábado, el padre también la vio el sábado. Es más, que el padre se emocionó, se puso a llorar y la nena no saturaba bien y le desabrocharon el pañal y ahí vio que era una nena. El domingo cuando yo voy temprano, me dijeron que espere afuera porque le estaban sacando sangre. Cuando vuelvo de nuevo me pareció raro porque el nene era más grandecito y era morochito. Y le decía, fue tan rápido, estás creciendo. Le dije, dale Agustina, le decía, que afuera te espera tu papá y tu hermanito. Y después viene un enfermero, se me reí y me dice, mamá, ¿por qué le decís Agustina si es Agustín? Y ahí empecé, no es Agustín, es Agustina. Llamé al padre, a mi mamá, todo, porque no, es lógico, no lo entiendo de cómo. Y ahí le explicaron al padre que puede ser una... Una patología que es una enfermedad que puede traer el nene, que se puede desarrollar estando fuera del vientre de la madre. Pero yo no lo entiendo, yo fui, estudié, tengo un secundario terminado. Y es más, yo tengo entendido que me enseñó en la escuela, ¿no? Creo que están para enseñar, es la primera herramienta que nos dan a cada ser humano, ¿no? Me enseñaron que del vientre de la madre se empieza a formar el cuerpo humano hasta que sale del vientre de la madre. Bueno, este bebé nació prematuro, mi beba, ¿viste? Y nada, bueno, me quisieron decir que era una patología, que por ahí el miembro masculino se le desarrolló estando afuera. Y yo no puedo entender el por qué tan rápido, lo vimos el sábado era nena y el domingo ya era un varón. En menos de 24 horas, ¿me entendés? Y el partero no se puede equivocar nunca, es la primera persona antes de la madre de ver qué sexo tiene la criatura que nace, ¿no?